Vamos todos a luchar Porque un pueblo siempre unido no será jamás vencido Mi gente, siempre valiente Mi gente, que sufre y siente Mi gente, que lucha y vence Mi gente, donde se encuentre Mi gente, siempre presente Somos americanos Siempre juntos Como hermanos Mi gente Orale amigos, bienvenidos Gracias por estar en sintonía Quiero agradecer la participación de nuestra audiencia En todo Sudamérica Centroamérica Y obviamente en los Estados Unidos También tenemos gente en diferentes países de Europa Muchísimas gracias por estar con nosotros Hoy tenemos la presencia De una joven activista política Ella se llama Dulce González Va a estar con nosotros hablando precisamente De la participación de los jóvenes En la vida cívica y política De nuestras ciudades También contaremos con la presencia De Gabriela Salas Ella es directora regional de Airo México Pero está con nosotros En todos los programas Y es parte también de este programa De Orale con Verónica En el movimiento de mujeres de negocios En posiciones de liderazgo Queremos que se unan a nosotras Para poder apoyarnos Y poder traer información Y recursos Que puedan ayudarle A superarse Y motivarse No olvide que puede sintonizarnos En la página Orale con Verónica Facebook Me pueden seguir en Twitter Verónica Robles También estamos en Instagram Y en todos los medios sociales Puede también ver los programas De Orale con Verónica Si se los perdió en vivo Los puede ver en la página VerónicaRobles.com Agradecemos a LTV Productions Nuestra compañía de producción Y al señor Willy López Quien está siempre ahí Dirigiéndonos en las cámaras No se vayan Continuamos en un segundo Orale con Verónica Disfrute de una auténtica serenata Con su servidora Verónica Robles Y mi mariachi Mientras disfruta De una deliciosa comida mexicana Celebre esa ocasión especial En un ambiente elegante Con su familia y amigos En el Centro Cultural Verónica Robles En East Boston La cita es El segundo viernes de cada mes De 7 a 11 de la noche Para más información Y reservaciones Visite la página VerónicaRobles.com O llame al 781-558-5102 Nos esperamos Familia del Salvador y Venezuela Les tenemos una buena noticia Aimex Cargo Y Orale con Verónica Les está regalando La oportunidad De enviar un paquete Completamente gratis A Venezuela O a El Salvador Para más información Visite la página VerónicaRobles.com O en Facebook Orale con Verónica Saludos Hoy es un día muy especial Para el Chelsea Chamber of Commerce Hoy es el día De la instalación Del presidente Y vicepresidente Y otros miembros De la Cámara de Comercio Espero que lo disfruten Sergio ¿Estás preparado Para tomar la oficina O al presidente De la Chelsea Chamber de Comercio ¿Estás nominado Y elegido Para ser as El 33º President De la Chelsea Chamber de Comercio The continued success Of the Chamber In the upcoming years Are driven Are driven By you But navigated By your offices And the records Having said that Please raise your right hand And repeat after me The oath of office And the presence Of not only The honored guests With your wife And your son And members That are gathered here I Sergio Amarillo Do solemnly promise And pledge Do solemnly promise And pledge That I will faithfully Execute the duties That I will faithfully Execute the duties Of president Of the Chelsea Chamber of Commerce Of president Of the Chelsea Chamber of Commerce To the best of my Knowledge and ability To the best of my Knowledge and ability And to further The objectives Of the Chamber And to further The objectives Of the Chamber And assume full Responsibility For this honorable Organization And assume full Responsibility For this honorable Organization And on behalf Of everyone That's here I say congratulations Thank you As you prepare To take the office Of executive vice President Alberto And vice president Barbara Please raise your Right hand And repeat after me The oath of office In the presence Of members And guests That are assembled Here I Do solemnly promise Promise and pledge That I will faithfully Discharge the duties Of executive vice President Vice president Vice president To the best of my Knowledge and ability To the best of my Knowledge and ability Congratulations upon Your election Janice and Barbara You're both ready To take your oath Of office Like treasurer Of the Chelsea Chamber of Promise Please raise your Right hand And repeat after me The oath of office In the presence Of honored guests Members That are assembled here I Janice Sikorsky Do solemnly promise And pledge Do solemnly promise And pledge That I will faithfully And honestly Faithfully and honestly Discharge the duties Discharge the duties As treasurer And assistant treasurer Treasurer To the best of my Knowledge and ability To the best of my Knowledge and ability Congratulations I look very much forward To the next three and a half Years working with them I expect this next year With Sergio and Alberto And the rest of his Offices and board To accomplish a lot Particularly in that Broadway corridor And that Bellingham square And I think we share A lot of goals And I hope that we can Actually make some Concrete progress So again just on behalf Of the city I want to say Congratulations to Sergio His offices And congratulations To this great organization I'm really thrilled That you're a large part Of the city And I very much Look forward to working With you Thank you This award is presented To our past president Dennis Cataldo In recognition And gratitude For your wonderful Contribution And dedicated service To the Chelsea Chamber of Commerce 2014-2015 March 30th 2016 Thank you 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 Combine passion Extraordinary long-term commitment But more importantly The love that he has For this city That Chamber of Commerce Hereby honors Neal Robinson This evening By bestowing upon Him Our prestigious President's award Thank you 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 Hoy ya les voy a presentar a mi invitada, ella es Dulce González, quien es una joven activista de la política y está muy involucrada en la vida cívica de su estado y de su ciudad, gracias también a su familia que la ha apoyado y la ha integrado en este tipo de actividades. Dulce González, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme, Verónica, es un gusto estar aquí. Me gustaría que me hablaras un poquito acerca de cómo tus padres han influido en tus logros que estás recibiendo actualmente. Bueno, como ha pasado mucho tiempo realmente y tú ya conoces un poquito más de mi familia, realmente mi padre y mi madre han sido unas personas excelentes y han sido unos role models grandes para mí. Desde una temprana edad me recuerdo que desde limpiando las calles, haciendo eventos culturales, siempre he estado de una u otra forma involucrada en cosas que ellos han hecho. Y también ver el progreso que ellos han tenido como inmigrantes en este país, realmente eso ha sido una motivación para mí. Ver a mi hermanito aprender guitarra, la flauta, realmente ha sido la familia la que me ha inspirado a poder seguir esta carrera política que en el futuro voy a estar haciendo. Tenemos una visión aquí en el programa y también en lo que hacemos todos los días, de incentivar a los jóvenes para que participen directamente en la vida de su comunidad, de sus vecinos, especialmente en la política, porque siempre digo que todos queremos ser artistas, pero creo que es muy importante que tomemos esos roles de liderazgo en la comunidad y en la política, especialmente en estos tiempos en donde hay políticos o no políticos que porque tienen dinero se lanzan y están afectando a nuestra comunidad. ¿Qué lo dirías tú a los jóvenes que nos están viendo en este aspecto? Claro. Bueno, yo les motivaría a que primeramente no pierdan sus raíces. Yo creo que el lenguaje es súper importante. Ahora mismo estoy viendo que muchos representantes estatales con los que trabajo, incluyendo personas de la policía, los alcaldes, están buscando aprender español. Entonces yo pienso que una de las motivaciones que yo tengo para ellos es que no pierdan sus raíces, no solo el baile, pero también el lenguaje, que les va a servir mucho en el futuro. También pienso que los muchachos deben involucrarse más en la política empezando localmente. Eso empieza realmente limpiando las calles, haciendo algo de beneficio realmente para no solo su ciudad, pero su sociedad. Los muchachos tienen que entender que nosotros hemos venido y somos hijos, ejemplos de inmigrantes o de no inmigrantes que ya sus padres han vivido aquí por mucho tiempo y nosotros somos parte realmente de esta sociedad y ser parte de eso no solo involucra ir a bailes, danzar, escuchar música, sino ser parte del progreso de la sociedad. Entonces yo realmente pienso que ellos deberían involucrarse en la política porque cuando ellos se involucran ahí, hay más oportunidades de que los escuchen. Hay oportunidades de que hagan cambios reales dentro de la sociedad y esa es la única forma de que se pueden inspirar a poder seguir y continuar siendo el progreso de la nación en general. Y que entiendan que su voz cuenta. Claro. A lo mejor muchos de nuestros jóvenes no tienen la oportunidad de votar por el problema de los papeles, pero eso no es una barrera aquí en Estados Unidos ni en nuestros países. Yo creo que el mundo va a cambiar, la corrupción se va a cambiar cuando nosotros veamos que nuestros jóvenes toman conciencia para poder actuar y cambiar ese futuro que se ve un poquito temeroso porque hay mucha libertad y hay mucha corrupción, pero yo creo que es el momento de que ustedes tomen la batuta y nos lideren para el futuro. Sí. Bueno, primeramente quiero también agradecer todos los esfuerzos que han hecho personas como tú, Verónica. Realmente ustedes han hecho una plataforma para que nosotros ya como la nueva juventud en este país puedan empezar a lanzarse en este tipo de cosas. Los jóvenes, ejemplo, cuando tenemos en la ciudad hay foros comunitarios donde vienen los representantes, vienen los congresistas a preguntarle a la comunidad qué quieren, cómo podemos ayudarlos. Desafortunadamente en esas reuniones no vemos mucha participación latina, entonces ellos hacen sus decisiones basado en las personas que están ahí. Y entonces si hay muchachos o personas latinas que quieren cambios, pero no se presentan a ese tipo de actividades, es imposible que se escuche el voto latino y por eso precisamente ellos no preguntan por papeles en esas reuniones, ellos solo quieren oír qué piensan las personas. Entonces involucrándose en esas cosas chiquitas ayudan realmente porque ya las personas viendo que hay más latinos involucrándose y más latinos pidiendo por cosas y también aportando, ellos van a tomar esa parte y van a querer hacer algo por los latinos. Acabas de dar en el punto clave. O sea, si de 50 personas hay 3 latinos, entonces como dices tú, muchas de las decisiones que se toman en nuestras ciudades se toman en un cuarto de participación directa. Y si en ese cuarto no habemos suficientes latinos o suficientes personas que representemos cierta área de la sociedad, obviamente van a decidir por nosotros. Y creo que eso es muy importante que lo tomen en cuenta. No importa lo que sea, como dices tú, limpiar la calle, ayudar en la escuela, en el centro de salud, hay muchas áreas en donde uno puede participar. ¿Cuántos años tienes, Dulce? Yo tengo 19 años. 19 años y es toda una profesional. Me encanta verte cómo has crecido en todos los aspectos. Leslie College te acaba de dar una certificación política. Háblame de eso. Bueno, la universidad, tuve el privilegio de que durante los primeros 3 meses de la universidad, dos personas de la administración me nominaran para un programa que se llama Emerging Leaders. Durante este programa tuve que no solo ser nominada, sino después aceptada dentro del programa. Del programa hubieron más de 400 candidatos, de esos escogieron a 45, y de esos 45 hubieron dos latinos. Y yo fui la única muchacha, dama, en ese programa. Y entonces ya cuando me aceptaron, hicimos un programa de ocho semanas. Y ya la semana pasada me vieron mi certificado. Felicidades, estamos muy orgullosos para ti, tu mamá, Yajaira y Juan. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, la certificación realmente solo es para demostrar que uno, basado en los requisitos que tiene la universidad, uno es un líder. Pero más que eso, yo pienso que el certificado se hace mucho antes. Con las acciones que uno hace todos los días, realmente esto solo es un papel que dice, ¿verdad? Pero el siguiente paso después de esto es motivar y empezar a actuar basado en este programa que hice. Y ellos quieren que uno participe no solo en la universidad, sino que en la comunidad. Y usar esto como una base para que otras personas miren de que la universidad ha reconocido el liderazgo de una persona. Claro que sí. Bueno, pues yo te recomiendo que sigas adelante. Y como tú queremos que se multipliquen las dulces en nuestras comunidades, además que el nombre te queda súper bien, eres súper dulce desde chiquita. Y te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Vamos a encargarle a la gente que siga en sintonía de Órale con Verónica porque tenemos muchas sorpresas. ¿Y qué, algún consejo ya para cerrar esta entrevista que le quieras dar a los jóvenes? Bueno, creo que el mismo consejo que di al principio, pero una de las cosas grandes es de que el cambio empieza con acciones pequeñas. Los cambios chiquitos realmente son los que importan. Y cuando los muchachos empiezan a ver de que ellos sí tienen una voz, que ellos sí importan en esta sociedad, ahí es donde vamos a empezar a ver que ellos van a florecer como personas y líderes en esta sociedad. Entonces los motivo a ellos a que sigan participando y que empiecen a participar y que se desprendan a la televisión un ratito de los social medias y que empiecen a participar más. Y que si van a usar el social media, que sea para algo productivo. ¿Verdad? Claro que sí. Todo se puede hacer en la vida, pero hay que balancearlo. Amigos, les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter, Verónica Robles. También estamos en Instagram y nos puede sintonizar por medio de Órale con Verónica en Facebook. y en la página verónicarobles.com. Muchísimas gracias, Dulce. Gracias a ustedes. Vamos a terminar este segmento aquí en Órale con Verónica. ¡Con Verónica! Órale, amigos, ya se acerca el Día de las Madres y nosotros le tenemos una sorpresa aquí en Órale con Verónica. Estoy en compañía de Carlos León, un especialista en imagen, quien va a estar colaborando con nosotros para que cambie. Vamos a cambiarle la imagen a las mamas. Vamos a escoger cuatro madres de la audiencia. Así es. Tienen que ser nominadas por el público que tenemos en Facebook, tanto de Facebook de Carlos como el mío, en Órale con Verónica. ¿Qué se van a ganar aparte del makeover, del cambio de imagen? Se van a ganar un makeover completo, desde maquillaje y peinado. Se van a ganar también ser modelo por un día. ¡Ay, sí! Una sesión fotográfica a cargo de un fotógrafo muy reconocido aquí en East Boston. Y aparte, algo muy importante, dos boletos de... Para la serenata con su servidora Verónica Robles, aquí en el Centro Cultural, con el mariachi. Así es que no se puede perder esta gran oportunidad. ¿Cómo la gente puede participar? Toda la gente puede participar. Todos tenemos una tía, amiga, prima, que desearíamos que enviarle la imagen. ¿Qué tienen que hacer? Enviar, nominarla, enviar su fotografía a... Órale con Verónica en Facebook. En Facebook. Tiene que incluir el nombre, tiene que incluir... Edad. ¿Por qué la quieren nominar? Muy importante. Tenemos muchas madres que trabajan muy duro y no les da tiempo ni siquiera de arreglarse. Entonces, queremos que esas personas que de verdad son tan dedicadas a sus hijos, a su comunidad, a su trabajo, que se sientan especiales. Y se sientan bien con ellas mismas y se sientan mucho más bellas de lo que ellas son. Así es. Entonces, vamos a comenzar. A partir de ahora, usted tiene que enviar esta información a la página de Facebook, Órale con Verónica. Y tenemos desde hoy hasta el 10 de abril para recibir las nominaciones, para recibir a las personas que tú deseas nominar, lo que son las fotografías. A partir del 10 de abril al 25 de abril serán las votaciones. Recuerden que tienen que votar y tienen que compartir la fotografía de las nominadas. Cada like cuenta. El premio va a ser, la ganadora va a ser por la que más like cuenta. Así es. El primer lugar se gana el cambio de imagen, concesión de fotografías y la serenata para dos personas. El segundo, el tercero y el cuarto lugar se van a ganar solamente el cambio de imagen. Que es súper completo. Súper completo. Y también, bueno, les recordamos que todo lo que tienen que hacer es enviar la fotografía de la persona nominada con el nombre, su perfil de Facebook, su número de teléfono y por qué la quiere nominar por inbox en la página de Facebook. Muy fácil. Muy fácil. En la página de Órale con Verónica. Nos puede seguir en Twitter a mí, a Verónica Robles y a Carlos. Carlos León Style. Ese es mi Twitter. Y queremos que nos envíen con el hashtag Makeover for Mom, con el número 4. Makeover, número 4, Mom. Hashtag Makeover for Mom. Creo que eso es todo. Esperamos que la gente nos empiece a enviar sus nominaciones para entonces nosotros poderles dar este regalo a esas madres que se lo merecen. Así es. Y, Órale, con Verónica. Disfrute de una auténtica serenata con su servidora Verónica Robles y mi mariachi mientras disfruta de una deliciosa comida mexicana. Celebre esa ocasión especial en un ambiente elegante con su familia y amigos en el Centro Cultural Verónica Robles en East Boston. La cita es el segundo viernes de cada mes de 7 a 11 de la noche. Para más información y reservaciones, visite la página veronicarobles.com o llame al 781-558-5102. ¡Nos esperamos! Seguimos en sintonía en Órale con Verónica desde Boston para el Mundo. Ahora estamos en compañía de Gabriela Salas, quien es parte del programa y parte de este movimiento de liderazgo. Mujeres de negocios en posiciones o roles de liderazgo. Gabi, bienvenida. Gracias, gracias, Vero. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta de ser parte de esta nueva organización y de ser parte de tu equipo y de poder tener una plataforma tan excelente como la tuya para poder alcanzar y tocar los corazones de mujeres tan emprendedoras como lo somos nosotras. Claro que sí. Tú eres una mujer emprendedora, pero también ahora tienes una posición como directora de mercadeo de la región de Nueva Inglaterra para Aeroméxico, quien es una línea muy prestigiada, con muchos años y es una de las más grandes, ¿verdad? Así es. Háblame de esa parte de tu equipo. Bueno, sí, realmente estamos manejando todo lo que es el mercado de Nueva Inglaterra. Lanzamos una ruta que es de Boston directamente sin escalas hasta la Ciudad de México. Nos conecta, nos hace la única aerolínea que tiene esa conexión directa sin escalas y pues obviamente estamos dando el servicio a corporativos y a todo lo que es la conexión a México, playas y a Latinoamérica. Además que para aquellas mujeres o hombres que están en negocios, ahora se han acortado las distancias, podemos hacer negocio directamente de aquí de East Boston hasta la Ciudad de México, vamos, visitamos nuestros clientes, cinco horas regresamos, hacemos negocio, comemos rico, regresamos. Que voy a aprovechar porque vamos a mandar a Willy López a Perú, porque nos están viendo desde la selva, nos está viendo toda esta gente linda de allá de esta región de lo que es Perú y también tenemos muchos fans por allá y nos están viendo regularmente a Homero Vela, quien es en Brasil también, sí, Brasil. Les mandamos un saludo y bueno, vamos a mandar a Willy por Aeroméxico para que nos traiga imágenes de allá también directamente. Claro, fantástico, fantástico. Gabi, estamos organizándonos como mujeres a nivel global, las mujeres de negocios en posiciones de liderazgo o roles de liderazgo. Vamos a definir hoy las características y de acuerdo a los episodios del programa vamos a irles dando información para que puedan unirse y puedan también inspirarse e informarse. Pero primero vamos a hablar de las características que debe de tener o que tiene una mujer en un rol de liderazgo. Claro, bueno, es muy importante también definir que una mujer en un puesto de liderazgo, en un rol de liderazgo, no significa que seas una ejecutiva para un corporativo. Al contrario, puede ser una mujer emprendedora que esté haciendo su propia, no sé, línea de canastas o puede ser una mujer que quiera empezar un negocio de alimentos o simplemente una mamá que maneje su casa como un negocio. Es una mujer que eres líder en la comunidad o en la escuela de tus hijos. No tiene que ser específicamente a nivel profesional. Sin embargo, son ciertas características muy especiales, muy específicas que nos distinguen de otras mujeres porque tenemos un carácter fuerte que mucha gente se puede intimidar. Pero eso no significa que no seamos emotivas o que no seamos cándidas. Pero una de las más reconocidas es la comunicación efectiva y la comunicación directa. Una mujer de liderazgo, una mujer que maneja un equipo de gente, que tiene un puesto importante, que tiene que hacer negociaciones o que tiene que tomar decisiones en el momento, tiene que tener una comunicación efectiva para poder mandar el mensaje y que ese mensaje sea ahora sí que aceptado y recibido como ella quiere que entiendan el mensaje. Y directo. Y directo, exactamente. Entonces, es muy importante que nosotras sepamos cómo comunicarnos y obviamente las líderes tenemos ese talento innato de saber comunicar y pedir o reforzar los conocimientos que tenemos. Por otra parte, también, pues, escuchamos, sabemos escuchar. Tú ahora me estás escuchando, estás digiriendo todo lo que se está comentando y, pues, al escuchar también podemos resolver las necesidades de nuestros clientes, de nuestros hijos, de nuestros padres o de los ejecutivos con los que estamos tratando de hacer negociaciones. Así es. Es muy importante saber escuchar y yo creo que para todo. Y que la casa también, como amas de casa, porque muchas mujeres ahora son, tienen su negocio desde la casa. Así es. Hay mujeres creativas. Yo soy una emprendedora cultural. Yo trabajo por medio de las artes y muchas mujeres artistas, yo, pues, soy de presentación artística, pues, tengo que estar en el escenario. Pero hay muchas mujeres artistas que están en su casa, ya sea que están pintando o arreglan flores o hacen como tu amiga de España que hace adornos para eventos. Todas estas mujeres emprendedoras pueden mandar este mensaje a su familia, o sea, que es parte de su equipo de trabajo. Exacto. ¿Verdad? Exactamente. Y es muy importante que también al saber escuchar puedas también diluir la información para poder llegar al mercado que tú estás buscando, ¿no? Y ser eficaz nuevamente con todo lo que quieres hacer en tu negocio. La toma de decisiones, Vero, tan importante. Es súper importante el saber tomar una decisión en el momento adecuado. Porque es como dicen, ¿no? O sea, tienes que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado para que las cosas sucedan. Si tú no eres una persona que sepa tener o tomar una decisión efectiva, eficaz en el instante, o tomar riesgos, que esa es otra de las características, una mujer de liderazgo toma el riesgo, pues es un poquito complicado el poder crear nuevas, no sé, campañas, o el poder cambiar el mundo, ¿no? Simplemente en la política hay muchas veces que en momentos, en instantes cambian las cosas y esas son las características de una mujer de liderazgo, una mujer líder, que tienes que saber tomar una decisión en ese momento y tomar el riesgo. Claro que sí. Muy importante tomar el riesgo y también saber manejar los momentos de las situaciones de crisis. Exacto, ¿verdad? Sí, saberlo manejar. Tienes que tener toda la potencialidad para poder manejarlas. Que me lleva al siguiente paso, el saber controlar las emociones. Como mujeres, tenemos hormonas, la vida cambia, tenemos muchas emociones a nivel personal, físico, y es muy importante que sepamos el manejar las emociones. Porque si estás en una reunión de negocios, no puedes de plano soltarte a llorar, ¿no? Claro que sí. O sea, sería muy difícil el poder comunicarte efectivamente si no controlas tu emoción. Claro que sí. Bueno, ahorita, ¿ese sería el último paso? El último sería el ser organizadas. Ok, perfecto. Ser organizadas y obviamente tenemos la capacidad de manejar varios proyectos al mismo tiempo, pero sin organización, pues obviamente no tendríamos éxito. Bueno, pues entonces vamos a seguir hablando de estos temas y demás en nuestro propio episodio. Por el momento vamos a mandarle a la gente un saludo a donde quiera que nos están viendo. Los invitamos a que visiten nuestros medios sociales, Órale con Verónica en Facebook, en Twitter, síganos, y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a ti. Seguimos platicando como decimos en México. Exacto. Amigos, continuamos aquí en Órale con Verónica. Ya nos están llamando, vamos a contestar el teléfono. De Atlantic City. Disfrute de una auténtica serenata con su servidora Verónica Robles y mi mariachi mientras disfruta de una deliciosa comida mexicana. Celebre esa ocasión especial en un ambiente elegante con su familia y amigos en el Centro Cultural Verónica Robles en East Boston. La cita es el segundo viernes de cada mes de 7 a 11 de la noche. Para más información y reservaciones, visite la página veronicarobles.com o llame al 781-558-5102. ¡Nos esperamos! Amigos, muchísimas gracias por haber estado en sintonía. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima edición de Órale con Verónica. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!